Es el primer compromiso de Graco Ravides, Morelos va a ser seguro, se va a acabar la inseguridad de Morelos. Vamos a darle seguridad a toda la gente de Morelos, vamos a vivir seguros. Porque vamos a darle seguridad a los habitantes de Morelos. Los Morelos vamos a combatir con toda claridad, la delincuencia, la inseguridad de Morelos.